Hola a todas mis estrellitas, bienvenidas a LZN y de Averir Tendencias en Moda. Hoy os traemos enterizos de moda 2022, enterizos elegantes para fiestas. Los enterizos, como ya sabemos, son ese tipo de prenda de ropa que nos proporciona la comodidad propia de los pantalones y la elegancia de las faldas cortas, faldas midi, faldas largas o vestidos. Todos los enterizos 2022 que estáis viendo son un referente en cuanto a color y tejidos en las tendencias de esta temporada. Así como lo serán en las tendencias de enterizos 2023. Los modelos de enterizos elegantes 2022 son más que ideales para nuestros outfits con enterizos para ir a una boda, con un aire moderno y con clase. Si deseamos aportar un toque aún más sofisticado a nuestros enterizos largos y elegantes, podremos acompañarlos de prendas que cumplan con dicha función. Así pues blazer, chaquetas tweed, americanas o chaquetas cortes astres serán más que ideales. También será ideal acompañar nuestros enterizos formales para mujer o nuestros enterizos de fiesta con complementos que aporten un pop de color, como podría ser el caso de pañuelos largos de seda o gasa, fulares o mantones sujetos a uno de nuestros hombros. Una de las tendencias que nos llega de la mano de Alberta Ferretti es el de acompañar nuestros enterizos de moda 2022 con prendas de encaje. De esta manera, modelos de enterizos y monos, como los que estáis viendo de tirantes, podrían acompañarse de tops, crop tops, camisetas, bodys o playeras interiores de encaje o blonda. Los modelos de enterizos anchos para mujer, además de aportarnos comodidad, nos brindan frescura y elegancia, como sucede con los pantalones palacho, pantalones anchos o pantalones de pinzas. Y que casas como Michael Kors nos los presentan similares a los enterizos modernos que estáis viendo en tejidos como el satén. Pero los enterizos monos Joom Suite en los hermosos modelos que estáis viendo no solo pueden lucirse solos, sino que las tendencias en moda nos sugieren combinar nuestros enterizos de moda con todo tipo de prendas de outfit superior. Así pues, podremos lucir los enterizos para fiestas anchos con camisas o blusas cortas anudadas, para así crear la sensación óptica de llevar un pantalón. Mientras que modelos de enterizos ajustados al cuerpo podrán lucirse con blusones, blusas largas, masi-blusas o camisas oversize en tejidos semitransparentes o transparentes como la gasa, organdí o tulle. Si lo que deseamos es restarle elegancia a nuestros enterizos bonitos y así aportarles un aire chic y casual, combinaremos nuestros enterizos elegantes para dama, como veis en algunos de los modelos que os muestro, con chaquetas o prendas más informales, como pueden ser el caso de las chaquetas de mezclilla, chaquetas vaqueras, biker o cazadoras. Por otro lado, si lo que deseamos es crear movimiento y un aire bohemio a nuestros looks, podremos combinar nuestros enterizos de verano o de invierno con prendas largas que nos aporten varias capas de movimiento en el outfit completo, como pueden ser cardigans largos, kimonos, caftán o sobrevestidos. Un truco para chicas que desean disimular, tripita o los gorditos de la cintura será elegir modelos de enterizos de moda 2022 de corte peplum, que son los que llevan el volantito, o elegir modelos de enterizos elegantes para fiestas con mucha caída y movimiento, entallándolos con un cinturón finito en la zona de la cintura alta, que como ya os he contado en otras ocasiones, se comprende entre la zona baja del pecho y la parte superior del ombligo, y que al ser la parte más estrechita, estiliza y crea la sensación de cintura fina. Por otra parte, mujeres de estatura bajita deberán lucir sus enterizos de moda 2022 en colores sólidos y sin cinturones, pues como ya sabemos, la prolongación del color crea sensación de más altura, mientras que el corte de color en la cintura acorta. Así pues, ya veis que los modelos de enterizos de moda 2022 serán el sustituto ideal de vestidos mini, vestidos midi o vestidos largos, aportándonos así mucha comodidad. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy, os animo a que os suscribáis, activéis la campanita y deis like. Un besazo enorme, ¡adiós!